Sabes, el día no amanece, hola, como ya en noche, cantame un tango más. Sabes, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo al punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasma, respira con el asma de un viejo guantoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que en balena no cantó. Canta, que Juárez te condena, para lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, que aunque te estén muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que tu hilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, a qué cantor artista, con vicio de cantor. A ver, esa guía a los aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que siempre me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, la gente está aplaudiendo, que aunque te estén muriendo, no conocen tu dolor.